Carilda es una sonetista maravillosa y nos va a leer un soneto de ella, Magdalena Salamanca, Me desordeno amor, me desordeno. Qué responsabilidad, ¿no? Que te vaya a ver la poeta luego. Bueno, un saludo Carilda, gracias y gracias a todos ustedes. Me desordeno, amor, me desordeno. Me desordeno, amor, me desordeno. Cuando voy en tu boca demorada y casi sin por qué, casi por nada, te toco con la punta de mi seno, te toco con la punta de mi seno y con mi soledad desamparada. Y acaso, sin estar enamorada, me desordeno, amor, me desordeno. Y mi suerte de fruta respetada arde en tu mano lúbrica y turbada como una mal promesa de veneno. Y aunque quiero besarte arrodillada, cuando voy en tu boca demorada, me desordeno, amor, me desordeno.